Hola amigos y amigas de Youtube Hoy nos salimos un poco de los gameplays Hace tiempo que no hago un... ¿Cómo se llama? Un log, un videoblog, perdón Así que quería hacerlo, sí, como siempre Con mi look desastrado Con mi barba, sin aceitar y esas cosas Mi pelo ahí alborotado Y bueno, nada, hablar un poco de temas variados Quería hacerlo sobre política Pero la verdad es que la política en general me parece una mierda Actualmente como está la cosa Así que... Para ponernos y meternos en el percal Pues casi que mejor que no nos metemos en el percal Nada, solo comentar que para mí que... Que está muy mal la cosa Pero bueno, con respecto al canal Bueno, mientras podamos comer el pan nuestro de cada día Nos sobra, ¿no? La verdad es que es muy lamentable que... Que salga un partido corrupto Corrupto con muchos casos de blanqueo de dinero De tráfico de influencias, etcétera, etcétera Defraudando hacienda Y bueno, cosas así Que hace el PP El partido que gobierna actualmente este país Y bueno Ya me abstengo de decir nada más Todos sabemos cómo está el percal Bueno, con respecto a otros temas Como referentes a lo que es el canal Pues por ejemplo Se podría hacer videoblogs Quiero traer varios juegos Pero como siempre Como siempre está la cosa muy parada Muy quieta Se va mucha gente Entra otra gente nueva Pero bueno, espero que... Que nada, que sigáis por ahí Disfrutando de lo que subo Ya sabemos que es uno de los canales Que menos éxito tiene en YouTube Porque tengo muchos años El canal Y sabemos que tengo muy poquitos suscriptores Para todos los años que lleva A pesar de que tiene muchas visitas Pero la gente no se suscribe No le gusta, no le apetece No le interesa Así que... Bueno Tampoco esfuerzo a nadie Ni lo solicito, ni lo pido Si alguien quiere Pues que se una al club Y si alguien quiere irse Pues que se una Que se vaya Tampoco vamos a hacer dramas Por esas cosas Más cositas He jugado últimamente a P6 Es muy viejo, lo sé Sé que ahora están por P17 Por FIFA 17 Tengo por ahí nuevas plantillas De las 60 o 70 que hice Del FIFA 15 Tengo dos o tres nuevos países nuevos O sea, países poco conocidos y raros Que he podido hacer Y no sé si los sacaré Quizás sí Y bueno, como la verdad es que las colaboraciones No le gustan a nadie Pues cuando pueda traer una colaboración Porque es muy difícil encontrar gente dispuesta a colaborar A pesar de que parezca mentira Parece mentira Pero es realidad Es cierto La gente va a su bola Va a su total De madre y bola O sea, cada uno a su rollo Y por su cuenta propia Es así Y es lo que no me gusta Pero es lo que hay Bueno, como veis Está la habitación hecha un desastre Para no variar Y bueno, qué más deciros Nada, gracias por estar ahí Me extiendo ya mucho Ya son cuatro minutos Que me acabo de dar cuenta Un saludo muy grande Gracias por estar ahí A mi amado y querido público A mis espectadores A veces no miro a la cámara A veces sí Intento mirarla Gracias por estar ahí De verdad Un abrazo Un beso Y nada Un abrazo enorme Y nada Gracias por estar ahí Ya sabéis Vuestro canal Victorini23 A pesar de que Yo nací en el 86 Y el 23 Es de cuando fundé el canal Pero bueno Nada Ahí seguimos Después de Desde 2009 O sea, casi Siete años Siete, ocho años Por ahí Y nada Un saludo Hasta la próxima Chao, chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo